Están poniendo mantel a la mesa porque ahorita vamos ya a servir la comida. Bueno, mejor que se venga ella para acá y que se quede. ¿Quién es la más chiquita? Yo. Entonces es ella la que tiene que venir. No, yo. Porque todavía ya no me ocurre mi mamá. ¿Y ya te acostumbras a ver a tu mamá? ¿Qué quieres? Bueno, ahí está entonces. Ya está listo el agua. Lo acompañamos con fresco de limón y luego uno de mirinda. Porque don Rafa dice que es el que le gusta a él. Entonces nosotros le trajimos un suyumbo ahí para que se saboree un poquito. Porque se va a dejar el bocado o el lubre que se va a atascar en el tazara. Ajá. El lubre, eso. Bueno, yo creo que ahora sí llegó el momento de, como dijo, de lo bueno. Bueno, entonces don Rafa puede sentarte ya por ahí. ¿Van a alzar ese también? ¿Se le pone una cosa ahí? ¿La chenca? Sé que le hace falta un pedazo. No, como el terreno no está bueno. Ahí está. El terreno está bueno. Lo que le pasa es que no. Como las gallinas muchas veces no querían planar. Eso, así mero. Bueno, pues ahí está. Ahí está, don Rafa. Está acomodando ahí ya para... ¿Ves? Ahí está. Vamos a mandar a hacer una mesa más grande. Y hay una granula ahí pero no se puede sacar. Es que como la puesta está... Por arriba de la lámina. Tirar la lámina. Bueno, así está el asado. Ya están pasándolo ya para que coman tranquilo. ¿Por qué no vamos a caber en el cementerio? No vamos a caber aquí. Ahí sí. Rafa sí dijo lo que era, don Rafa. Él sí está diciendo lo que era. Miren, ya hay otro sentadero ahí. Miren, pues ya ves que así de fácil. Bueno. ¿La cabeza se le cae? No. ¿Se le duele? Sí, mira que ahí también se me pone... Ah, pero tal vez ya comiendo así un pedacito... Se le vuelve el ambiente. Se le volvió. Ay, es que ya no. Tal vez tiene migrañas, tal vez. En cuatro meses me lo voy a poner. De esa operación se quedó así dañado. Ah, de ahí se quedó con dolor de cabeza. Pues la de ahí, como no le pusieron sangre. Se quedó débil. Entonces no carga bien, pero tiene sangre, creo yo. Como ahí le tienen que poner sangre cuando le operan. ¿Sí? ¿Y qué si no le pusieron? No. ¿Entonces quiere decir que le falta sangre? Esta falta de sangre, falta de vitaminas. Eso sí, eso es de hierro. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cómo al caerimos todos? El quilete sí es bueno. El veado también porque tiene hierro. Sí, pues, el quilete sí es bueno. ¿Dónde cocinó? Seis, seis, seis. Seis platos. Sí. Pero estamos cocinando a blanca, si no se quedó aquí, es poco lo que se da. Para comerlo así en caldo, no se siente mero. Extraño, ¿eh? Sí. Bueno, ahí están ya. Casi están terminando de servir ya. Ahí ponen un baterío que está ganando de mucho monte, ¿viste? Sí. Pero lo dejé para allá nada. Vamos a poner un plato mejor ahí. Ya está terminando. Ajá. Este, con cerbolla. Ajá. Ya le está jodiendo la presión, mire yo. No. O calor ahí. Mucho calor. Calor, ¿verdad? Ajá. Pero... Los nervios son las que la tienen así porque como no ha salido en cámara. Fijar cuando nos vamos juzgados, ¿verdad? Fijar, ¿verdad? Mira, ahí está la de Petro, ahí se ve. Están asustando. No pónganlo ahí porque primero la ganas. Vaya, pasa adelante. Pasa, saco. Ya ves, güey, ya le estoy diciendo. Bueno, ese hombre dijo, Rafita. Ay, güey. Bueno, ya están todos ya listos para comer. No huele, huele, más. Falta uno. La mesita es la que es pequeñita. Como ellos, aquí no tienen mesa grande porque como son dos personas, para que necesiten un poquito más grande, ¿verdad? Solo como ahora venimos nosotros como una familia aquí. Por eso se nos está haciendo pequeño lo que es el día donde comemos. Pero nosotros comemos así como sea paradito, sentado. La cosa es que nos llenemos y nos vamos tranquilo para la casa. ¿Diez, diez, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis? ¿Seis? ¿Faltan cuatro? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto vasos? Sí, porque dicen que son diez. Yo veo como que va a llover. Mira como se mira lo que es. Bueno, entonces, los que ya están ahí, ¿por qué no se vengan a sentar ahí? Pase, don Rafa. Bueno. Pase, adelante, don Rafa. Venga, comete. Venga, a sentarte. Pase sinvergüenza, dijo Ken. Allá está tu platillo. No, primero siéntese de ustedes. Siéntese bien, ven. Siéntese de ustedes a comer y el que no cae, pues puede comer ahí ahorita, por ahí. Siéntese, don Rafa. Vamos, vamos, vamos. Vamos a morir así. Vale. Aquel día ya es el tuyo. No. Bien. Sí. ¿Te lo pases para allá? ¿O te lo pases para allá? ¿O te lo pases para allá? ¿Cómo ahí parado? ¿Come ahí paradito vos? ¿Come parado? Mira pues. No, yo. Ya pareces al elefante que te come parado. ¿Tienes una vez? Como dice el patojito de mi hermano, callate, come callado. ¿El campeón? Sí, así dice el patojito. Come callado. Bueno, ya están todos en la mesa, pues. No, es que ahí tiene que comer a Ravita. Pero Ravita, mira, ahí quiere comer, ¿no está? Ahí quiere comer. Este siente, señor. ¿Por qué no se...? Ahí te va a asentar. Es lo que venga. Ah, bueno. Dice que Rafa nos eche un bocado mientras la señora nos te a la par de él. Ah, bueno. Entonces, sí, por eso es que dice que venga la señora. Ah, sí. Bueno, tal vez comien los dos acuachados, por eso. Que está lavando los vasos. Ah. A veces cuando hemos ido a la nueva y hemos ido a comer, fíjate vos. ¿Quieres tortilla? Este pedazo que llevo aquí es para la esposa. Es parte el pedazo de carne, a ver los platos. ¿También? Este es para mi señora. Mira pues, Rafa, sí, de veras que sabe. Qué vale es el amor. Ahí está la cebolla. Póngela ahí en el par de su papá. ¿No va a querer don Rodolfo? Ah, bien. No por eso vine, pues. Si no. ¿Y no va a querer mirar? Vine, dijo. ¿No lo quedó? Ah, ¿quedó? ¿Sí? ¿Se lo va a dar a él? Ahí dáselo a él que se lo coma. Ah. Sí, ahí pongan el mío. Yo voy a comer en un momento. Si no se le va a regalar así. Ah, bueno. Si no, con ese vasito es ese, plástico. Ah, ¿ese es? Ah, a ver. Si no, así se le riega. Siéntese, pues, Aurelio. Aurelio Casillas. A que sea solo para... Ahí se... Si no, en que sea ahí empiernado, siéntense. Si no quiere, tal vez así comen vos. Y nosotros como no sabemos, yo le estoy diciendo, va. Así sentada la doña en las piernas, no sé cómo. Talón por eso se le chingó la carnilla. Se le durmió. Me chingó la carnilla. Aquellos camiones que jalaban en el ingenio son los que lo jodieron. Tanto camión se echó encima. Bueno, ya llegó el momento de comer. Un rato de diversión, de risa. Si uno está todo aburrido, va a estar, dice, está enfermo. Así no, hay que mostrar que uno, aunque esté enfermo, pero esté contento. Bueno. Aquí hay un banco, Rafa. ¿No se va a aceptar ese, güey? No, denle ustedes, yo aquí voy a comer aquí. No, ferma la onda. Ahí los tienen. Denle ahí. Coman ahí, lo importante son ustedes. Voy a ver sin nada, voy a aparecer ahí. Mejor que eso lo dan del plata, ya no le cuesta. Sin nada, con la panza vacía, amigo mío. Bueno, así es, muchachos, aquí en el almuerzo. Va haciendo risas, la verdad, pues, estar un rato feliz, contento aquí como familia, ¿verdad? Así como lo ven, amigos, aquí, pues, aquí estamos nosotros disfrutando de un momento. La verdad que aquí, de don Rafa, quisimos venir a compartir algo aquí para ellos y para nosotros también. Porque compartiendo como una familia, así como amigos. Pues, las personas que nos van a ver, pues, la verdad, como les digo, van. Él es una persona que también no tiene nada y por eso está como está. Y, pues, ahí tratándose de su enfermedad, pues, a veces necesita él también que le echen la mano, va. Porque no tiene para dónde jalar. Porque si tuviera y hasta ya hubiera compuesto su casa, no tienen nada. Entonces, si alguien le quiere echar la mano, pues, él se los agradece. En primer lugar, gracias a Dios también por la vida, porque la verdad que nos dio este día la oportunidad de estar aquí con él, invitándolo a un almuerzo. Bueno, así es, don Rafa, pues, ¿cómo se siente, don Rafa? Disculpe que lo interrumpa un poquito. Gracias a Dios, bien, porque ustedes están aquí con nosotros. Y con nosotros, son ahorita los dos. Ahorita que ustedes están aquí, me siento más contento, va. Así es. Y se los agradezco por visitarles. Ah, si medias podamos, nosotros estamos ahí a la orden. Cualquier ratito venimos a visitarlo, va. Porque, como les digo, es primera vez que estamos bajando aquí. Yo no había bajado por acá. Se les agradece, va. Pues, aquí también la doña. ¿Cómo se siente usted, doñita? Bien, tranquila. Feliz. Como un alombrino. Bueno, entonces, aparte de todo, muchas gracias a Dios por la comida, la verdad. Porque, si no es por el jefe de arriba, tal vez no estuviéramos ni comiendo, va. Pero, gracias a Dios, aquí estamos. Voy a dejar este video aquí y hasta la próxima. Algún día volvemos.